Horizonte Rojo Una tarde más y como otra ya pasará Tan solo es una tarde más y todo ya terminará Un rostro cansado, una mujer que espera Y en el aire soledad Las oficinas vacías, oscuras, respiran su libertad Tan solo es una tarde más y como otra ya pasará Tan solo es una tarde más y todo ya terminará Yo sigo mirando y sigo pensando Qué largo que va a ser el final Y sigo esperando alguna respuesta Nadie contestará Tan solo es una tarde más y como otra ya pasará Y sigo esperando alguna respuesta Tan solo es una tarde más y como otra ya pasará Tan solo es una tarde más y como otra ya pasará Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tan solo es una tarde más!